Si yo logro hacer un TikTok más viral en 24 horas, ¿tú me das los mil dólares a mí? Ok, listo. Tenemos que ir de compras a un grado. ¡Tray las llaves del carro! ¿Cuántos likes y nos casamos? Ok, ya escucharon tres millones. ¡Oye! Así que bueno, en este momento vamos a sumar primero los míos. Un millón trescientos sesenta y seis. Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Tu canal. Nuestro canal. Nuestro canal. También es de ustedes. Tu canal. De todos, el canal del mundo. Menos de Mulgados. Como pueden ver, está de invitada de honor, como siempre, la mismísima Celegrini de los ochentas, noventas. Celegrini Spears. Celegrini Spears, sí, estaba interesante su look de hoy. El día de hoy hay un reto. Hay un reto acá bastante interesante. ¡Oh, no me lo esperaba! Somos... ¿Hombres o payasos? ¿Hombres y payasos? No, somos una especie... ¿Somos TikTokers? Somos creadores de contenido en cualquier aplicación. ¿Pero te consideras TikToker? No. Se me ocurrió un reto. Mil dólares, mi amor. Mil dólares. Acepto. Te apuesto. Ay, mi amor, pero tú siempre pierdes. Te apuesto. Siempre seguro que quieres perder eso. Es que soy un genio creativo para TikTok. Si yo logro hacer un TikTok más viral en 24 horas que tú, tú me das los mil dólares a mí y si no, viceversa. Ok. ¿Cada quién va a poder subir tres TikToks? ¡Ah, huevo! Y de esos, vamos a sumar las vistas de los tres. Ok. Cada quien ahorita va a tener un rato, unas horas para editar, para hacer sus videos, para grabar, etcétera. Ok. Y en cuanto tengamos los tres, los tres TikToks. No te los voy a enseñar, los vas a ver en mi TikTok, en mi perfil. Y yo los tuyos. Y ustedes también. Y ustedes también. Es más, en este momento vayan a ver esos TikToks porque seguramente ya se subieron. Y comenten cuál les gusta más, también aquí abajo. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de estos épicos videos que estamos subiendo, tipo este reto que está increíble. O sea, nunca antes visto, miren. Innovando internet, innovando YouTube. Y denle pulgar arriba porque si este video llega a unos, ¿qué serán? Unos 40 mil likes, volvemos a hacer esta dinámica con invitados. No sé, tal vez le decimos a Caro. Porque al final de este mes van a venir algunos amigos y vamos a grabarles muchas cositas. Así que dejen en los comentarios qué colaboración les gustaría ver. 40 mil likes y volvemos a hacer esto contra ellos. Estaría padre, estaría padre. Así que bueno, ¿cómo les parece si empezamos? Ok, estoy bastante confiado en que voy a ganar este reto. ¿Por qué? Porque tengo unas 3, 4 ideitas por ahí que he querido grabar. Pero la neta, no sé, como que no me he sentado realmente a grabar mis TikToks, mis TikToks, mis tiquitiquis. Así que seguramente Celeste va a ver ideas ahorita, va a planear lo suyo. Y yo, me voy a poner a ver un ratito Netflix. Hola Mason. Ok, listo. Tenemos que ir de compras a mi lado. ¡Tienes las llaves del carro! Ok, ya lo tenemos. Ya tengo mis otras 2 ideas, así que ¿qué les parece si comenzamos? No, ya. Es broma, la verdad ya. Ya me voy a poner a grabar. Voy a necesitar en un video mío un green screen. Ahí es más. Ahí les voy a platicar mis 3 ideas, mis 3 tiquitiquis. Ok, el primero va a hacer un reto que lo voy a poner a Mulgados por 500 pesos. Todavía no sé qué reto, pero tengo como 4 apuntados. Alguno me saldrá, espero. El segundo va a hacer que voy a llegar con Celeste y le voy a decir cuántos likes para que nos casemos. Y no sé, ella me va a decir... 2 mil, 3 mil, 4 mil. Ah, ok, ya escucharon. 2 millones. Y es un chiste muy, muy gracioso. Y el tercero, aquí es el que le voy a meter un poco más de production con la pantalla verde. Bueno, a darle, a darle. Ok, Mulgadro no tiene ni la menor idea, así que voy a empezar a grabar el TikTok sasasazo. Listo, ya tengo el primer TikTok. Lo bueno es que no le tuve que dar los 500 pesos, lo cual me da mucho gusto porque andamos, andamos cortos, andamos cortos. La neta me gusta mucho hacer este tipo de retos en mi TikTok. Creo que si me siguen por allá, pues habrán visto varios retillos. Por ejemplo, aquí les dejo uno que le hice al buen malcriado. Malcriado, tengo un reto, güey. Te puedes ganar 200 varos, ¿jalas? Dale, calo. Ok, güey, lo único que tienes que hacer es sacar este billete sin que se caiga la botella, güey. Ah, caray. Sin que se caiga la botella, papá. ¿Sí se ve? Ahí está. ¿Neta? Si nomás le calas, ¿no? Pues. ¿Tú lo puedes hacer? Eh, no sé. Ya lo intenté una vez. ¡No mames! ¡A la primera, güey! 200 varos, los 200 varos más rápidos de mi vista. Entonces, ya quedó el primero. Ahora me faltan dos. Voy a dejar el más producido para el final. Bien, el siguiente necesito hacer este. Ella está grabando, así que pues seguiré viendo Netflix otro rato. Ok, ya cada quien tiene su primer TikTok. No podemos subir los tres al mismo tiempo porque pues no estaría bien. Así que tú ya tienes el tuyo. Tienes que publicar exactamente al mismo tiempo, ¿eh? Oh, espera, espera. Le tengo que agregar texto. Oye, espera, espera, espera. Like por el brillo de su pelona. Ahí está. Yo iba a decir, parece anécdota, pero es... Digo. Parece anécdota, pero es chiste. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Va, lista? Una, dos, tres. Listo, ya quedó. Tú, agüe. Va, vamos. ¡Que mi amor! ¡Ven! Ok, mi amor, necesito que te pongas esto. Y tomes este anillo. Por fin me vas a pedir matrimonio. Ya tengo mi TikTok viral. No, no, no. Yo no me voy a prestar esas cosas. Bueno, tú póntelo y ahorita te voy a decir qué vas a decir. Sí, 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 sí. Ok. Ok, ahora va mi segundo TikTok que está bastante sencillito. Voy a buscar a Celeste donde está y voy a llegar con el celular y voy a grabar. Así, tal cual. Así de sencillo. Mi amor, ¿cuántos likes y nos casamos? Poquitos. ¿Cuántos? Diez mil. Ok. Ok, ya escucharon tres millones. Venga, ustedes pueden. ¡Oye! ¡Grocero! Cero, por lo mejor no, no te canso. Tú no te quieres casar conmigo. Es que eso tiene que ser un reto bueno. ¿Casarse no es un reto? No, o sea, el TikTok, el TikTok. Ok, ya tenemos el segundo TikTok sencillito. Ay, yo te voy a copiar cuántos likes para que me puedas matrimonio. Ay, mira, qué original, qué original. Ok, vamos a hacer el siguiente TikTok. La primera persona que se termine la leche con chocolate gana, pero este va a ser el truco. Ok, ya grabé el segundo. Ya me tocó echarme un buen baño porque acá la señorita me bañó de chocolate muy graciosa. Vayan a darle like al mío en este momento. Pues hay que publicarlo primero. ¿Estás lista? Sí. ¿Cuál vas a publicar? ¿El del chocolate? El del chocolate, sí. Va, ok. ¿Lista? Ajá, espérame. Y a la una. A las dos. Y a las. Tres. Ya. Ya, ok. Va, perfecto. Ok. Bueno, ya van dos, ya van dos. Vamos por el tercero y yo ya lo tengo. De hecho, te necesito. ¿Ya lo grabé? ¿Sí? Sí. Ok. Yo iba a grabar uno en pantalla de ver y todo, pero la verdad ya no. Tengo una idea mejor. Va a ser contigo. Ok. Así que necesito que nos pongamos ahí, por favor, mi amorcito. Pero decidí grabar uno un poquito más romanticón porque es, pues sí, también es mi esencia. Lo romántico, lo acá bonito, sabroso y vi que hay una tendencia ahorita viral. Así que me tengo que colgar, me tengo que colgar de lo viral, hermanos, porque tenemos que ganar este reto. Este reto es una competencia y las competencias hay que ganarlas. Creo que ya se sabe la letra. Vamos a darle, vamos a darle. Ok, ya tengo el tercero. Celeste tiene el tercero. Vamos a esperar como una hora más o menos para darle chance al segundo que ya subimos. Y ya, vamos. Ya tenemos los tres y solamente va a faltar esperar un día. Veinticuatro orejas. Ya se subió el tercer Tik Tok. ¿Estás listo para perder? ¿Estás lista para perder tú? Tú vas a perder. No, ayuda. Ahora vamos a esperar veinticuatro horas y mañana vamos a contabilizar likes y vistas de los tres Tik Toks que se subieron a cada cuenta. Vistas nada más, porque es viral, no likes. Bueno, nada más vistas. Ok. 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 Entonces nos vemos en veinticuatro horas. Ok, oficialmente acaban de pasar veinticuatro horas desde que publicamos el tercer Tik Tok. Así que a ver. Un angelito muy bonito. Ándale, otro angelito muy bonito. No, Luna, tranquila. Qué guapa te ves. Gracias. Mi amor, ya pasaron veinticuatro horas. ¿Ya? Ya. Ahoritita, justo. Así que tenemos que... ¿No estás listo para perder? Vamos a contar las vistas. Ven, ven, ven para acá, ven. Ábrelo con... Con la calculadora. Ok. Y a ver, vamos a ver si alguno... No tengo yo con el tema, empezamos con el tuyo. Vamos a ver si alguno se viralizó bastante. Pero a ver, vamos a sumar. Ok, ok, a ver, a ver. Estuvo demasiado reñido. ¿Qué? Quiere decir que estuvo demasiado reñido. Sí, de hecho, miren, aquí están los de Celeste. A ver, ahí está, que enfoque. Ahí están los tres de Celeste. Y aquí están estos tres míos. Este, este y este. Así que bueno, en este momento vamos... Calculadora. Vamos a sumar primero los míos. Ok. 3.42.9 3.42.9 más... Más 8.97.4 8.97.4 más... Más 126.5 Ay, güey. Ok. ¿Cuánto da? Un millón trescientos sesenta y seis. Punto ocho en un día. Ok, bueno, pues bien, bien. Creo que, o sea, esperaba un mejor resultado, pero bueno. Es lo que hay. Tú es 533.3. Recuerden que el que gane se lleva mil dólares. Ok. Y si te gano, tengo una propuesta. Y espero aceptar esto a hacer lo mismo. Ok. Si este video llega a cien mil likes, o sea, voy a poner la vara altísima. Ajá. Por lo siguiente. El ganador divide el premio con alguien que comente acá abajo. Solamente si llega a la cantidad de cien mil likes. Va. Sé que es altísima, pero bueno. ¿Qué serían? 500 dólares. Si alguien lo logra, pues estaría bien, ¿eh? Jalo. O sea, es que comente. Va. Jalo. Ok. Seguimos. Más 482.3. Oye, otra vez. 533.2. Tres. Tres. Más. 467.2. 482.3. Más. 467.2. 467.2. ¡Carajo! ¡Gané! Y por poquito, ¿eh? Por cien mil nada más. ¡Ah, qué coraje! Pensé que se iban a volver más virales los míos, pero bueno. Ok. Este. Me gustó mucho esta dinámica. Espero a ustedes también les haya gustado bastante. Recuerden darle pulgar arriba. Para repetirla. No olviden suscribirse al canal para que no se pierda ninguno de los retos que vamos a seguir haciendo. Aquí están nuestros Instagrams. Y pues nada, perdí. Ahorita te pago, mi amor. ¿Cuál ahorita hago? Es que ya no tengo dinero, mi amor. ¿Y por qué apuestas si no tienes dinero? Pues porque pensé que iba a ganar. Mi amor, ¿me prestas mil dólares? ¿Para qué? Para pagarte. No. 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 Gracias.